Yeah, Tote Castañeda, Smade in mi crew, Saltillo Coahuila Yeah, el reloj quiere explotar, tranquilizo alrededor Tengo todo calculado como para morir de amor Cuéntame el tiempo por favor, solo para batir el récord El vato barbón, chaparrón con voz de huerco Fui paso a paso, la noche me hizo segunda Entré de trece años, saldré con destino a la tumba Ando con mi homie man, roso, mostimón y pumba En una selva donde las llenas abundan Sin interrupción, ¿qué es lo que estás hablando? Me dejé de sentir mi opción, hoy se la viven buscándome Ando en otro lado, quizás rapeando en la luna Rodeado de gente que anda en mi misma fauna La una de la mañana, una kawama y rap Haciéndole el amor a las letras, al ritmo del boom bapma Yo le hablo claro, claro si lo merece Me dijeron, no será fácil, es mejor que te esfuerces No es pedo morro, los golpes te lo confirman Allá afuera ves por ti, lo haces tu lección de vida La boca sin saliva, el ritmo acelerado El micro prendido, yo frente a todo rapeando No es cosa de novedad, también la edad me lo traduce Y eso de dar de qué hablar, hasta ahorita ni sus luces No me quita el sueño, llevo dos días sin dormir Ya sea por andar de piago, por no dejar de escribir Lo voy a resumir, a ver si fácil lo pescas Quiero tragarme al mundo antes de que me amanezca Antes de que me amanezca Tote Castañeda ya, es madre en mi crew ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!